La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara me estoy esperando, levanté de su pie, me está bien a ver, le quedo mucho ver a mi salud ahí está, hay un trabajo, hay un trabajo sí, llegamos a la fárgula por el lodo ni se ve si es alta Gracias por ver el video.